Estar en la élite durante tantos años no es fácil, pero sin pasión no hay absolutamente nada. Es necesaria para mover este mundo. Yo siempre he tenido muy claro que para ganar primero tienes que perder. La derrota es la que muchas veces también te ayuda a entender, a encontrar el camino para ganar. Fui jugador profesional, director deportivo del FC Barcelona y entrenador. El papel del director deportivo es fundamental. En cualquier equipo y sus decisiones pueden llegar a marcar el éxito o el fracaso de un partido. Estoy aquí para contarte los entresijos de la dirección deportiva. Y para contarte y analizar las características que se tienen en cuenta en un jugador. Cómo se decide fichar y cómo se realiza el seguimiento a todos los jugadores del mundo. Soy Roberto Fernández. Bienvenido a Maestros del Deporte. ¡Gracias!